Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. Y Renato Paiva truena en contra del calendario y defiende a la Leeds Cup 2024. El director técnico Renato Paiva del conjunto de los Diablos Rojos del Toluca dentro de la Liga MX estalló en contra del calendario, pero a su vez salió a defender a la Leeds Cup 2024, previo a su debut enfrentando al Chicago Fire de la Mayor League Soccer, MLS. El entrenador portugués del equipo de los Choriceros habló en entrevista para los micrófonos del programa Línea D4 de 2DN Univision, donde fue cuestionado sobre qué representa para ellos ir a jugar a la Leeds Cup y tener que parar más de un mes en la Liga MX. Han sacado de contexto lo que he dicho, han salido títulos que estoy contra la Leeds Cup y no me gusta la competición. Me preguntaron de la irrupción del campeonato. No puedo estar en contra de la institución que tiene cupos para CONCACAMPIONS, competición oficial contra buenos equipos y con dificultad, señaló. Renato Paiva señaló que han malinterpretado algunos comentarios que realizó sobre la Leeds Cup 2024, pero pese a estar en contra del actual calendario, sí es un torneo que le interesa jugar y ganarlo, ya que le puede dar un lugar en la CONCACAF Liga de Campeones. Es una competición internacional, nunca estaría en contra de esta competición. Muy interesante, más allá de la rivalidad México contra Estados Unidos. Quiero jugarla, ganarla, quiero que aficionados del Toluca se queden orgullosos con nuestro juego, ganarla y calificarla a CONCACAMPIONS vía Leeds Cup. Por otro lado, el equipo de Argentina que estaría interesado en fichar a Maxi Araujo. Desde la Copa América 2024, los rumores de la posible salida de Maxi Araujo del Toluca no han parado de sonar. De primera instancia lo colocaban en Europa y ahora parece que en Argentina están interesados en él. En el torneo continental, Araujo fue titular en los seis encuentros que jugó Uruguay, y en ellos marcó dos goles y dio una asistencia, que ayudaron a la escuadra de Marcelo Bielsa a clasificar hasta el partido por el tercer puesto. River Plate estaría interesado en fichar a Maxi Araujo. Hoy en día es uno de los nombres que más suenan para reforzar al River Plate de la primera división de Argentina, pues los millonarios buscan reforzar el plantel con volantes. La oposición natural del atacante Charrua, estos rumores comenzaron justamente en los medios locales, por lo que las negociaciones con la directiva mexiquense podrían estar próximas a comenzar, pero la salida de los Diablos Rojos podría ser complicada para cualquier equipo, además de la posible competencia con otros clubes. Toluca no lo negociaría por menos de 20 millones de dólares, por lo que cualquier oferta de cualquier club tendría que tener que rondar un poco en esa cantidad. Ya por último, Fluminense responde a oferta inicial de Toluca por Kennedy, puede darse el traspaso. La directiva del Toluca continúa pujando por la contratación de un delantero más, en lo que sería su último fichaje de verano antes de retirarse del mercado, con la posibilidad latente de una venta de Maximiliano Araujo al exterior, a la vuelta de la esquina. En ese sentido, en las últimas horas, algunos reportes de páginas brasileñas indicaron que John Kennedy, uno de los objetivos reales del club, estaría muy cerca de llegar. Sin embargo, periodistas cercanos al Fluminense desmintieron ese rumor de negociación avanzada e informaron las últimas noticias. De acuerdo a lo revelado por el reconocido reportero Chao Blois del prestigioso sitio Trivela de aquel país, confirmó que Fluminense rechazó la primera oferta de Toluca por la compra de la ficha del atacante. Si bien, en la cifra propuesta por los Diablos no trascendió que no llegaría al monto deseado por el Ticolor, el conjunto brasileño pretende cerca de 10 millones de dólares para desprenderse de uno de sus mejores talentos, sea el interesado Toluca o cualquier otro equipo del extranjero. No lo venderán al fútbol local para no entregárselo a un competidor directo. Según la información del periodista, el Flu está dispuesto a venderle a Kennedy a Toluca y a seguir negociando con las autoridades del equipo de Escarlata las condiciones de un posible traspaso a México, pero tendría que arrimarse a sus exigencias, algo que los rojos analizan. Otro factor clave en esta novela pasa porque si bien hubo rumores de sobra en torno a otros clubes que habrían puesto sus ojos en el crack de 22 años, la única oferta formal que recibieron es la de Toluca, más allá de que en principio haya sido descartada por sus pares de Fluminense. Los Diablos evalúan cuál será su próximo movimiento, ya que también están interesados en el uruguayo Miguel Merentiel como alternativa a Kennedy, jugador que podría ser un poco menos cobastoso para la economía del Toluca por las pretensiones de Boca Juniors, dueño de su ficha actualmente. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.